¿Qué fue exactamente lo que sucedió el día de ayer cuando la minga estuvo en Bogotá, participó en la convocatoria de Paranacional y después se fue pacíficamente hacia el departamento del Cauca? Pues pensamos que precisamente eso es lo que había sucedido, que todos nuestros indígenas habían partido hacia ese departamento. ¿Por qué hizo presencia ayer esta comunidad y de la forma como lo vimos en las imágenes en el aeropuerto del Dorado? ¿Qué estaban reclamando ellos? Sí, Jenner, los que promovieron la movilización desde el Cauca fueron los indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca, del CRIC. Y la comunidad Misak ya se quedó aquí en Bogotá y hizo la irrupción allá en el aeropuerto. Hay una discusión de que si fue violencia o no, pero realmente la definición de violencia es el uso de la fuerza. Y ellos sí ingresaron a la fuerza al aeropuerto, porque en el aeropuerto las personas solo pueden entrar si muestran el pasabordo, tienen que someterse a un control de temperatura. Y también hay unas normas del reglamento aeronáutico que prohíben la intrusión por la fuerza en los aeropuertos. Es decir, hay una norma específica para eso. Y eso fue violado por la manera como ingresaron ellos. Manifestaron que estaban en contra del gobierno nacional por el tema de la vida, de la seguridad de los líderes. Y también dijeron que el gobierno no les estaba cumpliendo acuerdos. Resulta que yo estuve en el último mes durante 15 días allá en Popayán, reunido con ellos en el Cauca, llegando a acuerdos porque ellos ya habían también hace aproximadamente un mes derribado la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán. Entonces viajé y estuvimos allá con ellos buscando un camino para resolver esa situación. Y también con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Agricultura, se les dio una ayuda de 9 mil millones de pesos con la Agencia Nacional de Tierras para comprar tierras, mil millones de pesos para semillas. Y hemos venido dialogando con ellos. Entonces pues era inaceptable cuando se dijo que no le estamos cumpliendo los acuerdos.